En la India, miles de personas mueren cada día por COVID-19. El país necesita urgentemente ayuda médica y vacunas. Impulsados por India y Sudáfrica, más de 100 miembros de la Organización Mundial de Comercio propusieron la suspensión temporal de las patentes de vacunas anti-COVID. También se ha sumado Estados Unidos. Esta es una victoria para Sudáfrica y demuestra la influencia que tenemos como país. Estamos trabajando con otros países y nuestra voz y mensaje tienen peso. El paso adelante de Estados Unidos podría significar que la propuesta se haga realidad. La vacuna podría fabricarse en todo el mundo, lo que aceleraría la inmunización. La industria farmacéutica insiste en que se está produciendo la mayor cantidad de vacunas posible y que el sistema de concesión de licencias no debe cambiar. Debemos eliminar cualquier barrera a la colaboración, pero eso no significa renunciar a los derechos de propiedad intelectual. Es necesario conceder licencias y transferir tecnología para garantizar la libre circulación de materiales y de tecnología y apoyar a las cadenas de suministro para que se produzcan vacunas a nivel global. La producción de vacunas de ARN mensajero es compleja. Según la industria, todos los fabricantes técnicamente capaces ya participan en su fabricación. Las negociaciones con la OMC llevarán meses, pero las acciones de las farmacéuticas ya empezaron a caer. Millones de personas han visto estas imágenes. El fabricante de juegos de ordenador Epic Games retrata a Apple como una empresa que oprime a los demás. El motivo, la disputa sobre el App Store de Apple. El lunes comenzó en California un juicio con consecuencias internacionales. Este es realmente el primer golpe a la fortaleza de Apple y a lo que cobran a desarrolladores y aplicaciones como Fortnite, que buscan salir de la App Store y básicamente distribuirse ellos mismos. No se trata solo de Epic, sino de la industria. Todo el mundo está muy pendiente de esto para ver si Apple finalmente puede defender su fortaleza o si hay algún tipo de veredicto en su contra, lo que tendría un impacto masivo. Spotify, la aplicación de citas Match y muchas otras empresas consideran que la comisión del 30% de ventas que se lleva a Apple es muy alta. Apple asegura que ese porcentaje es similar al de otras plataformas como PlayStation, Xbox o Google Play. Añade además que gestionar una tienda digital es algo costoso. Necesitan unos 500 empleados para comprobar puntualmente errores o virus potenciales. El caso es tan relevante que testificará hasta el propio presidente de Apple, Tim Cook. La App Store es la joya de la corona de Apple y esto es algo que no se toman a la ligera. Apple ha sacado verdaderamente las garras en este caso. Por eso hay tantos ojos puestos en este juicio, así como en todos los testimonios que surjan. No es ninguna sorpresa que Cook vaya a testificar. Es difícil predecir qué camino seguirá este proceso. Lo único claro es que el veredicto debería conocerse a finales de mayo. Pocos acceden a las obras de la factoría Tesla cerca de Berlín. Es el caso de este especialista en instalaciones industriales con materiales refractarios. Es mi primera vez aquí. Nos llamaron, tienen problemas con una nueva planta y tenemos que echarle un vistazo. No entiende por qué la factoría, prácticamente finalizada, sigue pendiente de obtener los permisos definitivos. Me parece triste. Los funcionarios alemanes deberían darse más prisa y sacar adelante el procedimiento. Cuando se trata de algo innovador, tenemos que ser capaces también de adaptarnos. Nada más lejos de la realidad. Junto a la factoría, el proyecto prevé una enorme fábrica de baterías. Eso ha frenado los permisos. En lugar de julio, ya se habla de enero del año próximo como fecha para que los primeros automóviles salgan de la línea de producción. Entre ellos el modelo Y, que se fabricará principalmente en Berlín y se convertirá en la mayor apuesta de Tesla. El modelo Y será el auto más vendido del mundo, probablemente ya el año que viene. Anuncios grandilocuentes que los expertos en automóviles no comparten, sobre todo en lo que respecta al mercado europeo. Lo que vemos hoy en día es que todos los fabricantes tradicionales están produciendo autos eléctricos de baterías. Volkswagen está avanzando a marcha forzada. La competencia es muy, muy fuerte. Y los fabricantes tratan de atraer a los compradores tradicionales y eso dificultará el crecimiento de Tesla en Europa. No solo en la Gigafactoría de Berlín hay problemas. Todavía no está claro si el llamado piloto automático fue el culpable de un accidente mortal en Texas. El miércoles hubo otro accidente en California. Ambos incidentes son investigados por las autoridades. Tesla ha admitido que la función de autoconducción no estará completa para este año, como había anunciado en un principio. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen habló por primera vez en público de una posible subida de los tipos de interés. Una medida con la que se debería evitar que la economía se recaliente como consecuencia de los programas de estímulo del presidente Biden. Los mercados bursátiles reaccionaron con pérdidas. Los valores tecnológicos en particular sufrieron una importante caída. El fundador de Microsoft, Bill Gates, y su esposa Melinda se divorcian, pero planean seguir dirigiendo junto su fundación. La fundación Bill y Melinda Gates es la mayor institución benéfica privada del mundo. En los últimos 20 años ha donado unos 54 mil millones de dólares. Su principal objetivo es la lucha contra la pobreza y enfermedades como la malaria. Miles de personas prolongaron esta semana las movilizaciones contra el gobierno conservador colombiano, que han dejado un saldo de varios muertos. La protesta inicial contra la reforma fiscal, ya retirada por el Ejecutivo, se ha transformado en una crítica a la situación general del país. Se solicita la desmilitarización de las ciudades y negociación con el gobierno sobre sanidad y renta básica. Máquinas expendedoras de pizza en Italia. En tres minutos se puede recibir una pizza sin contacto en Roma. La máquina sustituye a los pizzeros tradicionales, una innovación que ya ha desatado acaloradas discusiones en Italia. Al fin y al cabo la pizza crujiente se inventó aquí y ahora se come en todo el mundo. Aunque en Gabón el fútbol es el deporte rey, las estrellas locales de este deporte distan mucho de vivir como la realeza. Los partidos sin público suponen un duro golpe a sus ingresos. Algunos jugadores tienen que recurrir a bancos de alimentos para subsistir. Llevan más de un año sin jugar porque el gobierno suspendió las competiciones. Ya antes del coronavirus la situación de los jugadores era muy complicada. La mayoría estaba en una situación de extrema precariedad. Cuanto más dura la crisis, la falta de actividad deriva en caos porque no pueden ejercer su profesión. Muchos jugadores tratan de mantenerse en forma para cuando el gobierno permita de nuevo los partidos en público. Pero otros optaron por ejercer oficios con los que ganar algo de dinero. Gamamba Suleiman cambió sus botas por los rodillos de pintor. Y dice ganar ocho veces más pintando casas que jugando al fútbol. Chicos a los que no se respeta, que no comen, que no tienen con qué vestirse, solo puedo sentir tristeza. Temo por su futuro, porque todo lo que tienen es el fútbol. Los clubes piden al gobierno ayuda para los 700 futbolistas profesionales del país para concederles un sustento económico. Ian Palmer siempre soñó con producir su propio whisky. Trabajó 40 años en este sector antes de animarse a fundar Inch Damie en el condado de Fife, al norte de Edimburgo. Este whisky es todo el de Fife. Está hecho con cereales de acá, destilado y madurado acá. Por eso tiene un sabor local, una identidad propia. Aunque en el video promocional todo parece ideal, a Ian Palmer le preocupa y mucho el Brexit. Cuando fundó la compañía, no pudo prever que las dificultades para las empresas escocesas a la hora de comerciar con la Unión Europea fueran a ser tan grandes. Nos garantizaron un comercio sin obstáculos. Si esto es comerciar sin obstáculos, no quiero saber lo que será hacerlo con ellos. Creo que tenemos que pensar cuidadosamente qué pasos damos, para que, independientemente de si estamos dentro o fuera, podamos exportar sin problemas. Una de cada tres botellas de whisky escocés va a parar a la Unión Europea. El valor de la industria asciende a más de mil millones de euros. Brexit y COVID han castigado duramente a los productores. Las trabas burocráticas para exportar el whisky son muchas. Si antes tenían que rellenar un solo formulario, ahora cada Estado miembro de la Unión Europea exige el suyo. El sábado se conocerán los resultados de los comicios regionales. Si triunfan los nacionalistas escoceses, podría haber un nuevo referéndum de independencia. Escocia volvería a la Unión Europea. A Ian Palmer le bastaría con que se solucionen los problemas arancelarios. Estelarios. ¡Gracias!